El Dr. Luis López Tallá, cirujano plástico con más de 12 años de experiencia en el país, consulta previas citas, lunes y miércoles en la clínica Corazones Unidos en Santo Domingo, con el teléfono 809-616-0481 y los viernes en Punta Cana Doctors, 809-959-4002. Marca tu cita con tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos de nuevo aquí a esta cita semanal de Consultando al Cirujano con las informaciones que usted necesita saber para las cosas que le mortifican y que usted entiende que podemos mejorar. Y por eso yo estoy acá con todos estos invitados que hemos ido trayendo para que usted sea edificado de la manera más conveniente para evitar correr riesgos innecesarios y también sin sabores que nos amargarían el día a día. Tenemos un contenido súper interesante como siempre y no quiero dejar de compartir este Twitter que yo le he puesto el Twitter de la semana que ha causado furor en nuestra cuenta de Twitter arroba consulta al cirujano. Vamos a escuchar el Twitter. Maribel escribe vía Twitter arroba López Tallá. ¿Dónde se colocan las cicatrices en la cirugía de la nariz? ¿Dónde se colocan las cicatrices en la cirugía de la nariz? Fíjense, la cirugía de la nariz, aunque es una estructura piramidal pequeña, es de la más compleja que tenemos dentro de la cirugía plástica. Pero, haciendo un buen diagnóstico, vamos a saber en el interrogatorio con este paciente que le molesta ver las dimensiones y proporciones de su cara y en base a esto vamos a decir, bueno, lo que está mal es el dorso nasal, como ustedes ven en esa gráfica en pantalla, si la proyección del domo es la adecuada, ustedes van a ver que existen cirugías nasales que son de reducción, que en el caso de la rinomegalia, como esta nariz grande que ustedes ven en pantalla, pero también tenemos personas que no tienen proyección del dorso nasal, o sea, como dicen ellos, el huesito de los lentes, el cartílago, le dicen el septum o el tabique, dicen el tabique, doctor, yo no tengo el tabique y no me soporta los lentes. Entonces, muchas veces tenemos que colocar un implante de silicona a través de una incisión pequeña en uno de los orificios nasales y entonces allí nosotros vamos a tener ese abordaje que usted no va a tener ninguna cicatriz. Sin embargo, hay pacientes que tienen un dorso nasal adecuado, sin ningún tipo de jiva, ni de saliencia ósea, ni cartilaginosa, y entonces el problema está en las alas nasales. Tiene la nariz como un boxeador, entonces muchas veces con una incisioncita aquí, a los lados de la nariz, nosotros rodamos esa asa y con eso solucionamos el problema. Pero existen otras narices entonces, que son narices en la cual la punta es redonda, tienen una saliencia en el hueso, los huesos son muy anchos, aunque tienen proyección antero-posterior, no tienen la columela en la angulación correcta, que debe ser de 90 a 110 grados, este ángulo que va de la punta nasal al labio. Entonces muchas veces tenemos que colocar injertos de cartílago para nosotros levantar esa punta. O sea, que la cirugía de la nariz, adelantarnos así a la ligera, decir, no, las cicatrices son así, 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 no. Muchas veces hacemos una cicatriz aquí en la columela y por dentro desnudamos esa estructura cartilaginosa y ósea, como ven ustedes, esa parte que se ve crema en esa foto, esos son los cartílagos, y lo gris es los huesos propios de la nariz. Entonces esa parte cartilaginosa que usted ve que da la vuelta así, esos son los cartílagos que nosotros tenemos que esculpir o tallar para entonces poder obtener la forma, la proyección y la angulación adecuada. La cirugía de la nariz es tridimensional, o sea, usted tiene que verla desde adelante, de lado y desde abajo. Cuando esas tres cosas convergen en algo agradable a la vista, esto quiere decir que es una nariz armónica. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven esa señora que está en pantalla, esto lo logramos simplemente con una inyección. Si ustedes ven en esa foto de lado, ella no tiene proyección anteroposterior, pero una persona que vivía en los Estados Unidos, no disponía del tiempo necesario para la recuperación, y nosotros le aplicamos una ampolla de ácido, una jeringa de ácido hialurónico triple reticulado denso, del que disponemos en la República Dominicana, de procedencia suiza, aprobado por la FDA, y con registro sanitario en la República Dominicana. A esa persona le aplicamos un modelis, que es una maravilla cuando se va a aplicar encima de superficies óseas. Y ustedes ven en la foto al lado, en la derecha, cómo se obtuvo una proyección adecuada. Y esa inyección nosotros la ponemos cada año, y le mantiene eso, y la persona no tiene que someterse a una cirugía, porque no dispone del tiempo. Nunca una inyección va a sustituir a un procedimiento quirúrgico, ya que el procedimiento quirúrgico debe ser un procedimiento más duradero, o para no decir perpetuo, porque el cuerpo sufre tantas transformaciones, que nosotros no podemos predecir. Así que estamos claros, miren algunos casos de antes y después, de cirugías nasales o rinoplastías realizadas por nosotros. Vamos a ver qué más nos preguntan en las redes sociales. Miren qué interesante, siempre las personas confunden que si el botox es mejor que el ácido hialurónico, que si el plasma es mejor que el botox. No, señores. Cada cosa tiene su indicación. Por ejemplo, el plasma, ustedes ven esos tubitos en pantalla, esos tubitos, esa parte amarilla, es el plasma, y la parte oscura o roja, son las células de la serie roja, los glóbulos rojos. En la parte amarilla, en el fondo de la misma, o sea, imagínese usted que usted tiene esa distancia, saca la mitad de lo amarillo y lo bota, porque ahí no hay ningún tipo de célula. En el fondo están las plaquetas y las plaquetas contienen en su interior factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento epidérmico al nosotros activar esas plaquetas y se rompen al aplicarlo en las diferentes áreas de la cara, del cuerpo, porque por ejemplo, miren esa foto, ese es un escote de una señora de 50 años de edad. Esas arruguitas que ustedes ven son las arruguitas que con el plasma, la bioestimulación con plasma rico en plaquetas, nosotros conseguimos engrosar esta piel, liberarla de esas manchitas e hiperpigmentaciones y todas esas arruguitas superficiales y eso va a hacer que se produzca colágeno y que se produzca ácido hialurónico. Y entonces esa es una piel que se va a ver terza. Como usted puede ver en esa foto de esas manos, en la izquierda es el antes y en la segunda es el después, donde en esa piel aplicamos dos sesiones con un intervalo de un mes y miren el cambio radical que dio. Si ustedes ven, miren ese videíto que tenemos en pantalla, es una señora a la cual le estamos aplicando plasma rico en plaquetas alrededor de los ojos. ¿Por qué allí? Porque ahí sirve para las patitas de gallinas incipientes, las pequeñas, sirve para las ojeras y sirve para engrosar esa piel y que en esos planos profundos desplazados ya a esa edad no se noten tanto. Entonces, es una molécula maravillosa que fue descubierta en el año 1963 y que tiene muchos usos en lo que es la medicina, no solo en la cirugía plástica ni en la cirugía ortopédica, sino que cada día tiene más y más y más indicaciones. En cuanto a los rellenos, los rellenos son para agregar volumen, como ustedes vieron que los alcanzamos en esa nariz, en el dorso nasal y estos vienen en tres densidades diferentes. Ustedes pueden ver en pantalla esa cajita roja que está ahí es el estelis, la cajita gris es el fortelis y la cajita dorada es el modelis que ya es el que aplicamos en esa paciente de la nariz. En cuanto a la toxina botulínica, como ustedes pueden ver en pantalla, esa cajita de Diceport, el Diceport es inglés, es aprobado por la FDA y tiene registro sanitario en la República Dominicana. Este lo podemos utilizar para las arrugas dinámicas, entre cejo, frente, patas de gallina, podemos reposicionar las cejas y también, señores, este Diceport es maravilloso porque, por ejemplo, miren la sonrisa de esa paciente que tenemos en pantalla. Ustedes ven que en la primera foto se le ven las encías y en la segunda foto no porque le aplicamos en la base de la nariz en unos pequeños ligamentos o músculos que hay allí y nosotros relajamos ese labio y ya cuando se ríe no enseña las encías. Es una sustancia maravillosa que sirve para muchas cosas y ya hemos hablado mucho de esto. Miren ese videíto en pantalla donde un servidor se puso el botox, miren cómo me cambiaron las cejas, miren el antes y miren el después en un video animado donde usted puede ver cómo es el asunto. Esperamos haber respondido cuál es la ventaja de uno sobre otro y que ninguno compite con ninguno sino que todos se complementan. Vamos a ver qué más tenemos en el día de hoy. Doctor, ¿podría pasar en su programa la entrevista que le hicieron para el programa Camino al Casandra para los que no pudimos verla? Miren a propósito esta entrevista que nos hicieran ahí en Camino al Soberano nuestro querido amigo Keiter Esteves nos convocó junto a una odontóloga a un odontólogo una nutricionista y un personal trainer o entrenador personal para cómo prepararse para la alfombra roja. Antes de dejarles con ese breve video donde nosotros hablamos casualmente de los inyectables para complementar esas preguntas que nos hicieran sobre cuál era mejor del Botox del plasma o de los rellenos faciales luego del video vamos a una pausa y estará con nosotros el doctor Francisco Álvarez ginecólogo con quien estaremos conversando sobre los mitos y realidades de la vaginoplastía. No se muevan y regresamos en breve. Bienvenidos a Camino en la Moda hoy les tengo un plato fuerte vamos a conversar sobre belleza esos trucos que todos hacemos pero ninguno nos decimos y vamos a conversar con el doctor Luis López-Tayat doctor ¿cuáles son esos procedimientos más famosos que llegan estas chicas y chicos porque ya está de moda los chicos para ponerse bello en una alfombra roja? luego de haber perdido peso por la dieta y el ejercicio tienden a acentuarse por ejemplo las expresiones como el surconazol avial y entonces esto podemos reponerlo por medio de una inyección de una sustancia que está contenida en la piel que es el ácido hialurónico y entonces eso a la media hora ya el enrojecimiento que se presenta por la inyección ha desaparecido hay personas que fruncen mucho el seño que tienen la posición de las cejas hay una asimetría o están ambas caídas lo que da una mirada de tristeza entonces utilizando la toxina botulínica a los 5 días después de la aplicación podemos ver este resultado otras personas en cambio han perdido volumen en los pómulos tienen una poca proyección del dorso nasal entonces ya tenemos el ácido hialurónico triple reticulado aprobado por la FDA el cual colocamos sobre el hueso y al colocarlo sobre el hueso se produce lo que se conoce como el lifting líquido de los pómulos que te va a levantar y va a arrastrar consecuentemente el surconazo labial y ya para pieles después de los 40 años que ya no se producen en el cuerpo factores de crecimiento tenemos lo que se conoce en los Estados Unidos como el vampire facelift que es la bioestimulación con el plasma rico en plaquetas que nosotros extrayendo unos tubitos de sangre que como si la persona fuera a hacerse análisis de laboratorio procesamos estas muestras extraemos lo que es el plasma rico en plaquetas que porque se llama así porque en el fondo de ese plasma se caen por el peso las plaquetas al nosotros activarlas estas se rompen y van a liberar lo que se conoce como el factor de crecimiento epidérmico y al aplicarlo le va a dar una textura diferente el brillito perdido que hay una opacidad y también puede liberarse de hiperpigmentación para que la gente se ilustre un poquito sobre el famoso tratamiento que se hizo hace un tiempo Kim Kardashian con la sangre que se hace como ya usted explicó y recalcar también y aclarar que usted fue uno de los pioneros entre ese sistema que hace unos años República Dominicana claro pero nadie debe hacérselo hasta máximo una semana antes luego de ahí no porque puedes hincharte demasiado y parecer un monstruo en el momento de la alfombra por eso he visto muchas hinchadas y parecen monstruos en las alfombras de nuestro país que pasa con esa chica que se hace un proceso tan exagerado y se nota a veces tú la ves que no se pueden sonreír con la ceja súper estirada que pasa con estos procedimientos tan mal hechos bueno lo que hay que hacer es cuando usted vea que ya lo va a necesitar hacérselo en ese momento y no para el evento sino comenzar a cuidarse con mucha antelación prepararse con mucha antelación para ese evento y no presentar ninguna señal de que el mismo fue aplicado recientemente tres procedimientos importantes para lucir bellos y perfectos fíjate lo más importante es sincerizarnos acudir a tiempo a la consulta y lo que han dicho los colegas una sana alimentación dormir bien e ingerir mucha agua es el secreto de mantener una piel bella y terza ¿cómo mantenemos esa dentadura ya después que hacemos ese proceso? la dentadura es un método fácil lo primero es un cepillo extremadamente nuevo luego una pasta que contenga que sea antiplaca antizarro anticaria tonificante tingibar y con un buen enjuague que sirva para el blanqueamiento de las carillas muchísimas gracias por compartir con todos nosotros esa información para estar perfecto en una alfombra roja de los premios soberanos sigan ustedes aquí en camino a premios soberanos el interés de consultando al cirujano siempre ha sido llevar informaciones precisas a la familia dominicana para que entiendan un sinnúmero de cosas relacionadas con el verse y sobre todo con el estar bien y por eso en el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante ya que se ha cualquierizado lo que es la denominada vaginoplastía láser o la labioplastía vaginal tiene ese sinnúmero innúmeros nombres se han bautizado de diferentes formas con la el interés básicamente de captar de manera mercurial a las personas que están insatisfechas como se ve su parte por eso en el día de hoy hemos invitado al doctor Francisco Álvarez ginecólogo ¿cómo está usted doctor? bienvenido por favor agradecido por la invitación no no el placer es todo nuestro porque cuando nosotros invitamos un especialista un colega relacionado con el área de la cirugía plástica ya que una complementa a la otra y en muchas situaciones operamos casos conjuntos que tienen que ver con patologías o enfermedades de la reproducción o del aparato reproductor femenino y muchas veces se aprovecha para dar una pincelada cosmética doctor Álvarez yo quiero primero que usted me diga realmente ¿cuáles son las indicaciones reales de lo que hoy en día se denomina vaginoplastía? porque yo recuerdo cuando estaba en el internado hace varios años que me iba a formar como médico que hacían colpoperinoplastía tiempo anterior tiempo posterior ¿cuál ha sido la evolución de lo que hoy en día se llama como vaginoplastía a lo que eran esos procedimientos de antaño? bueno lo que pasa la vaginoplastía en sí define lo que sería básicamente un procedimiento estético ya todo eso se ha englobado en lo que nosotros llamamos trastornos del piso pélvico que lo que engloba son una serie de problemas clínicos funcionales que tienen mucho que ver con la debilidad de los tejidos de los músculos ligamentos huesos de la pelvis y por tanto es lo que se llamaba perdón descenso que decían que fulana tiene un descenso todo eso uno ya trata de llamarlo trastornos del compartimiento anterior descenso parece un poco peyorativo entonces era pero es básicamente lo mismo es cuando los órganos pélvicos que por la característica femenina sabemos que la pelvia es abierta a diferencia del hombre que la pelvia es cerrada entonces cuando pierden su sistema de sostén pues tienden a descender cuando una paciente se aproxima a su consultorio que ella ha leído que la gente se está haciendo vaginoplastía o que una amiga se hizo pero entonces ella averiguó y decidió ir donde usted por la gran experiencia que tiene sobre todo en lo que es la parte funcional de estos problemas del canal vaginal vamos a llamarle entonces esta paciente llega a su oficina que es lo primero que usted valora para ver si esa paciente realmente califica o no califica la sintomatología las expectativas y lo que ella quiere ¿por qué? básicamente dedico más a lo que son los trastornos funcionales ¿por qué? porque todos estos problemas traen una alta incidencia en la autoestima de la paciente ¿por qué? porque producen inhibición social inhibición sexual o sea si vemos la gama de problemas son las incontinencias urinarias los problemas en las relaciones sexuales a los mínimos esfuerzos por ejemplo una persona bailando o haciendo aeróbico o está a una fiesta bailando con su pareja y se le sale la orina ya eso produce inhibición sexual entonces es un factor muy importante ya en lo que es la autoestima entonces veo cuáles son sus reales expectativas qué es lo que se siente y luego pasa al examen físico también perdón antes del examen físico en la historia de esa persona por ejemplo tiene mucho que ver por ejemplo a la hora de las relaciones sexuales con su pareja si realmente satisface o no en el asunto del diámetro de la cavidad vaginal sí no tanto tiene que ver porque la vagina es una cavidad elástica suele amortarse a a a tamaños y realmente yo le digo casi siempre está más en la cabeza que en el órgano que en el órgano genital sí entonces pero realmente hay veces problemas que si realmente son ameritan ya músculo muy muy debilitado un tejido conectivo muy desgarrado hay algunos pacientes que tienen dificultad en las relaciones que suenan con las relaciones que cogen aire entonces esos son problemas que uno trata de resolver ¿el láser realmente ha venido a agregar algún factor positivo en dicho procedimiento? en lo funcional no 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 para nada el láser puede ayudar en cuanto a la vaginoplastía puede ayudar en el en el decoloramiento si quiere mejor si tiene los labios muy pigmentados si el láser ayuda mucho en despimentar los labios menores en mejorar la coloración como un aclaramiento como un aclaramiento ahí es la única es la única indicación en la cual yo veo utilidad para el láser quiero decirles queridos amigos que es muy importante que ustedes sepan que no todo es la estética porque no ganamos nada con ver como llegan a mi consultorio el doctor muchísimas personas como que están estigmatizadas a la hora que les realizan una de estas vaginoplastías láser comercializadas en los medios de comunicación escritos, radial y televisivo sino que esto va más allá y que la parte funcional es la más importante porque es la que da el traste con la autoestima con la autoestima es el problema en las incontinencias los problemas en las relaciones sexuales ¿en qué porcentaje usted asocia ya finalmente para concluir con estas orientaciones a ese público cautivo que nos sigue toda la semana ¿en qué porcentaje de los casos usted cuando un paciente se acerca por algo funcional sugiere corregir algo a nivel de los labios o 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 si le manifiesta digo la paciente si la paciente le manifiesta mira si es una neura o es algo real es algo real A veces lo más frecuente son las labioplastías, cuando tienen los labios menores muy pronunciados, hipertrofiados, asimétricos, incluso eso molesta al momento de las relaciones, puede doler, puede crear incomodidad, entonces sí, ahí está, ahí lo realizamos. Entonces señores, el doctor está en la clínica Corazones Unidos en consultorios 3 y el teléfono allí es el 809-412-5140, lo vamos a poner en pantalla para que usted lo tenga, el doctor Francisco Álvarez, ginecólogo, quien ha compartido con nosotros este conocimiento de muchos años de experiencia y que ha dado mucha felicidad a muchas parejas aquí en la República Dominicana. Recuerde que ustedes también pueden ser parte de Consultando al Cirujano, escribiéndonos a través de las redes sociales que ven en pantalla y será hasta la próxima si Dios quiere. Muchas gracias doctor. Gracias.